Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo, periodista de Darío Medios. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Policías vestidos de civiles sacaron a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos, de la institución a la fuerza. Hasta el momento se desconoce su paradero. La operación limpieza ejecutada por el régimen Ortega Murillo ya alcanzó a la Corte Suprema de Justicia y en este caso fue incluida la presidenta de ese poder del Estado, Albaluz Ramos, quien está siendo investigada por razones aún desconocidas. Ramos fue desalojada de su oficina y enviada a su vivienda durante la mañana de ayer martes, según fuentes vinculadas al Poder Judicial. El retiro ad bruto de Ramos fue llevado a cabo por un grupo de policías encabezados por el comisionado general en retiro Horacio Rocha, asesor presidencial con rango de ministro en temas de seguridad nacional. Cabe recordar que la dictadura sandinista desde meses atrás voló cabezas dentro del Poder Judicial al despedir al círculo de funcionarios más cercanos a Albaluz Ramos, como el vocero de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Larios, el asesor Moisés Astorga, la asistenta María José Camacho y su hermano Hans Camacho Chévez. La mayoría fueron desterrados en el grupo de los 222 en febrero de este año. Daniel Ortiga mantiene cielos abiertos a estructuras delincuenciales provenientes de Haití. Se venga así de los Estados Unidos por las sanciones impuestas a su régimen. El Aeropuerto Internacional de Managua registró este martes una actividad récord en llegadas de vuelos procedentes de Puerto Príncipe, Haití. Cada dos horas aterrizó en la capital nicaragüense una aeronave procedente del país caribeño. Esto eleva a 56 la cantidad de aviones cargados de haitianos que ha autorizado Managua desde el pasado sábado. La oleada de vuelos directos es denunciada como una estrategia del régimen de Daniel Ortega para lucrar con la necesidad de miles de haitianos que buscan llegar a Estados Unidos y de esta forma vengarse de las sanciones impuestas a su régimen por parte de la administración de Biden. El programa de migración, remesas y desarrollo del diálogo interamericano ha conocido que cada migrante haitiano le deja 200 dólares al régimen de Nicaragua, por lo que solo entre agosto y lo que corre de octubre, cuando estiman la llegada de al menos 31.475, habrían obtenido casi 6.3 millones de dólares. Y casi a la par del tráfico de drogas. Magisterio Nacional está de luto luego de que dos maestras murieran impactadas por un cabezal en Chinandega. La mañana del martes 24 de octubre murieron en un accidente de tránsito en Chinandega las maestras Marlene Janet, tercero de 37 años, y Ana de la Concepción Molina, de 46 años. Ellas se desplazaban en una motocicleta cuando fueron impactadas por un cabezal. Agentes policiales arrestaron al furgonero para investigar los hechos y determinar su responsabilidad en la muerte de las dos maestras, cuyo trabajo como docente es mal pagado en Nicaragua, donde el régimen de Ortega obliga a los profesores a participar en actos políticos y quienes por miedo a perder sus puestos asisten a estas actividades, aún sabiendo la dictadura que los maestros apenas subsisten con salarios raquíticos que no alcanzan para costear el precio de la canasta básica, ni cuentan con fondos de emergencia para hacerle frente a este tipo de tragedias. La desesperación se apodera de una familia luego de que una niña de 7 años desapareciera en León tras ser arrastrada por un río. En su sobra se halla la familia de la niña Lipsy Naomi Alemán González, de 7 años de edad, tras encontrarse desaparecida luego de que fue arrastrada por la crecida de un río el pasado lunes 23 de octubre en León. Según medios locales, la menor iba acompañada de sus abuelos y una tía a bordo de un carretón, cuando al cruzar el puente pluvial La Máquina fueron arrastrados por las fuertes corrientes junto al medio de transporte, debido a las intensas lluvias que se han registrado en gran parte del territorio nacional. Las autoridades continúan con la búsqueda de la niña en las riberas del río y piden la colaboración de la población para localizarla. La niña es originaria del barrio Sutiaba. Y es momento de hacer un enlace con nuestro colega Miguel Mendoza para que nos brinde un adelanto de Darío Deportes. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Iris. Hoy en el programa de Deportes de Darío Medios Internacional les estaré comentando el asunto de que ya no hay pelea de campeonato del mundo en Nicaragua como estaba previsto. Apareció enfermo Jonathan La Bomba González, el boxeador boricua, campeón mundial de 108 libras, que iba a exponer su título ante el nicaragüense Gerardo Zapata. Dijo que estaba enfermo, no llegó a una conferencia de prensa, sino que habló a través de una pantalla en un video, pero después se le vio comiendo más sano que todos nosotros. Y además se divulgó una fotografía en la cual están poniendo suero. Y esto se da para la especulación si la verdadera razón no era la enfermedad, porque explica en este video la bomba que tiene fiebre, que tiene mucha toque, es imposible que su salud le impide estar sobre el cuadrilátero este viernes. Pero también la gente está hablando que podría ser que no iba a dar el peso y mejor retiró la toalla o que también iba a salir positivo porque se le dará una prueba antidoping. Por lo tanto, por lo tanto, ahí está para especular, para hablar cuáles son las verdaderas razones por las que la bomba González, el boricua campeón del mundo, no estará peleando. Y la OMB se sacó de la manga de la camisa una pelea de campeonato mundial interino entre el nicaragüense Kevin Divas y René Santiago. También les estaremos hablando de la serie mundial que empieza mañana, Ranger de Texas ante el conjunto de Arizona. Es una serie mundial inédita. También lo último de la Champions con el triunfo hoy del conjunto del Barcelona. Todo esto y más en el programa de deportes de Darío Medios Internacional. Gracias. Adelante, Iris. Muchísimas gracias, Miguel. Y mientras tanto, nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. Disminuye la migración irregular de nicaragüenses hacia Estados Unidos y Costa Rica en los primeros ocho meses de este año. Una notable disminución ha tenido la migración de nicaragüenses hacia Estados Unidos y Costa Rica en los últimos meses, debido a las políticas migratorias restrictivas que ambos países han implementado en el 2023. Además, esos cambios en las leyes migratorias han desencadenado la invisibilización de los flujos migratorios, ya que propician un aumento de la migración irregular, la cual no deja huella en las estadísticas oficiales de los gobiernos, afirman especialistas en migración. En el caso de los nicaragüenses, han sido 44.298 los beneficiados con el parole humanitario, aunque hasta la fecha solo han viajado 38.000. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes, Siris Castillo, y nos vemos en una nueva edición. ¡Suscríbete a nuestro canal!